¿Quiere que cantaba? Imagínense. Y hoy dijo, yo voy a estar ahí para que también me conozcan y también me aplaudan. Claro. Así que queremos invitar acá y un fuerte aplauso para Eric Zagüesa. Un aplauso, más fuerte, más fuerte el aplauso. Un aplauso, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Un aplauso, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Un aplauso, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Un aplauso, más fuerte, más fuerte. Un aplauso, 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 más fuerte. Te vas, donde encuentro nada, donde puedo descansar, no llores por mí, eres tan bello aquí, nunca imaginé, quiero que seas feliz, que te va a sentir, y cuando un poco te va a sentir. Espero verte allí, yo te extrañaré, de lo por seguro, como pensar que la vida puede terminar, en un segundo. La vida es doble, puede esparcirse, en un momento, nada trajiste, nada te llevarás, solo lo que había dentro. Ojalá pudiera también el tiempo, para verte teñigo, para darte un abrazo, y nunca sentarte. No comprendo que se va ocurriendo, que no se ha salvado, que no se ha salvado. Gracias. 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 Más fuerte. Gracias. Así. Sí, que se note el cariño de Lota para sus artistas. Bueno, y tenemos que continuar. Por supuesto. ¿Verdad? Mira qué lindo es cuando los niños se inician en este mundo de la música. Wow. Ellos tienen otro talento, ¿viste? Ya, pero tenemos una amiguita que comenzó aquí en el taller Lleva muy poquitas clases Pero sabés que ha avanzado un montón porque también tiene un muy gran talento Sí, y tiene nueve añitos, ¡solo nueve añitos! Y hoy nos quiere decir, ¡corre, corre corazón! ¿Qué les parece? Quiero que recibamos con un fuerte aplauso a... ¡Danitza Reyes! ¡Eso! ¡Me miras diferente! Abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón ¿Qué les parece? ¡Gracias! se pasó va a seguir cantando ¿no? ¿no seguir en el taller? más fuerte el aplauso que hace el regalo que usted le dan a ella hermosísima voz impecable la muchacha qué linda va a ser cuando sea grande imagínense, una muy gran artista oye, tú delante cuando comenzamos dijiste algo de un amigo que íbamos a traer, ¿verdad? que iban a mencionar a todas las pequeñas que están acá con su voz y que las va a enamorar a cada una de las pequeñas que están aquí presentes les traigo un hombre que las va a dar a ti sí, yo el otro día les dije que Justin Bieber no, Justin Bieber no es nada ¿qué más cante? por favor no aquí sí que hay cantantes, señoritas y pachorra y mucha qué increíble este muchacho lo presentamos juntos, ¿te parece? por favor un agrado para nosotros un agrado para nosotros presentar aquí, ante todos ustedes a Jordán Matamara ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! Podré correr por las praderas y los parques otra vez Y por venir será sufrir Y mis amigos se reirán de mí Porque yo sé que no pude jugar con ellos Como así tan gozar Y me atormento y me atormento Porque no quiero que se abierta para siempre Entre mi alegría Dios, dame fuerza Vente en tus cielos Para que pueda de una forma consumir Y que no haya nunca más Y en el mundo más seré de mí Y en el mundo más seré de mí Ay, ya nunca más Ya nunca más Si eres feliz Si no me ayuda Dios, voy a morir Y ya nunca más Y ya nunca más La gente se pone a morir Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que le hace llorar Tanera preciosa y orgullosa No perdiendo la fe No perdiendo el amor La persona que es una persona Espíame que tiene una pena La persona que es una motora La persona que es una persona Que me atormento y me atormento La persona que es una persona Es el amor, tan era preciosa y orgullosa, no permite en la que consomar. Dice que alguien te ha ido y se fue, dice que pasa la noche en tu grande poder. 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 Dice que pasa la noche en tu grande poder. Dice que pasa la noche en tu grande poder. La noche en tu grande poder. Dice que pasa la noche en tu grande poder. Dice que pasa la noche en tu grande poder. Dice que pasa la noche en tu grande poder. Dice que pasa la noche en tu grande poder. Dice que pasa la noche en tu grande poder. Dice que pasa la noche en tu grande poder. Dice que pasa la noche en tu grande poder. Dice que pasa la noche en tu grande poder. Dice que pasa la noche en tu grande poder. Dice que pasa la noche en tu grande poder. Dice que pasa la noche en tu grande poder. Dice que pasa la noche en tu grande poder. Dice que pasa la noche en tu grande poder. Dice que pasa la noche en tu grande poder. Dice que pasa la noche en tu grande poder. Dice que pasa la noche en tu grande poder. Dice que pasa la noche en tu grande poder. Dice que pasa la noche en tu grande poder. Dice que pasa la noche en tu grande poder. Yo lo que sé es que él tiene un viaje a Osorno, pero está viendo la posibilidad y el apoyo municipal que aquí se apoya a este artista. Él va a Osorno a representar a Lota, a la comuna de Lota. Imagínense, se lo digo a las cámaras. ¿Allá? Sí, a todas las cámaras. Allá, pues allá. Así que todos los municipios que nos están viendo vía internacional, queremos que apoyen a este artista para su viaje a Osorno. Es un lugar precioso, es un festival mexicano y él quiere representar su comuna. Así que le damos más aplausos a él. Y para la comuna de Lota, para los artistas de Lota. Muy bien, muy bien. ¿Está preparado para ese festival? Sí. ¿Sí? ¿Con todas las ganas? A ganar y a también puesto el nombre de Lota, ¿verdad? Bueno, qué bien. Más fuertes aplausos para este pequeñito, chiquitito. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, y continuamos. Continuamos con una dama hermosa. Que ella también pertenece al taller, chiquillos. Hoy día estamos con todos los artistas del taller de voces y cantos. Con un poco acá. Así que queremos dejar aquí, porque ya no quiero decir quién quiere chocolate. Con ustedes. Un fuerte aplauso para... Serai y cantos. Vamos a bailar ahí. ¿Cómo bailar ahí? Hay que bailar ahí el pone, ¿ah? Muchas gracias. ¡Bravo! 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 Esta canción es para todos los hombres y amados. Antes de que hay algo de la cancha avanzada, ¿no? ¡Gracias! 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 ¿Ahí sí? Sí, sí. ¿Cómo estuvo? ¿No, no? ¿Le gustó, no? ¿Sí? Un más caluroso aplauso. ¡Otra! ¡Nos piden otra! No sabemos si preparó otra. ¿Podremos una más? ¿Sí? ¿Se escucha acá? ¿Otra? ¿Otra? ¿Quieren escucharla de nuevo? ¿Quieren otra? ¡Una más! ¡Sí, una más! ¡Tenemos una más! Ok. La música, por favor, señor DJ. ¿Ok? Porque luego vienen unos chicos con una energía desbordante, ¿verdad? ¡Uh! ¡Sí! Dicen que van a aprender esta tarde y esta noche. ¡Eso es lo bueno! ¡Listo! ¡Ya! ¡Se nos viene nuevamente Alejandro! ¡Ya! ¡Eso es lo bueno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y se me ocurrió, hice mi verdad, y también fuiste mi felicidad Todo eso me fuiste, pero perdiste Y de repente me vengo con ustedes, por siempre, de que todo es una mentira Hoy me ocupan de ponerme la noche por día, de que te llamas y voy a entregar Y me haces cariño, y me trazo y me va a ser mucho pa' de ti Porque tú estás por ahí Y se me ocurrió, hice mi verdad, y también fuiste mi felicidad Todo eso me fuiste, pero perdiste Hoy me ocupan de ponerme la noche por día, de que todo es una mentira Hoy me ocupan de ponerme la noche por día, de que te llamas y voy a entregar Y me haces cariño, y me haces cariño, y me haces cariño Hoy me ocupan de ponerme la noche por día, de que todo es una mentira Y me haces cariño, y me haces cariño, y me haces cariño Todo eso me fuiste, pero perdiste Y de repente me ocurrió, hice mi verdad, y también fuiste mi felicidad Todo eso me fuiste, pero perdiste Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandra Pagola, por esa hermosa presentación. Hermosísima, hermosísima. Por supuesto. Nos enamoró a todos, parece. Los chiquillos aquí quedaron todos encantados. Por supuesto. Ahora tenemos a los dos. No, no, no. Ahora viene un solo amigo. Viene un solo amigo con una energía, chiquillos, que hoy ya me la quisiera. Él nos trae un ritmo que nos va a hacer mover a todos. Sin más preámbulos. Vamos a dejar aquí a... José Carrillo. ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! Nos estás mirando, acercando, que esa típica que se produce nos está tentando. Poco a poco, lentamente, se produce el deseo de tenerte. Poco a poco, lentamente, que nos vamos a ir mirando de la gente. Caliente, caliente, se siente, se siente. Caliente, caliente, se sienten las palmas arriba. Caliente, caliente, se sienten las palmas arriba. La palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma. Caliente, se siente, se siente Caliente, caliente, se siente Óyeme, óyeme, quiero hacerte el amor, el amor Y tocaré tu cuerpo Óyeme, óyeme, quiero hacerte el amor, el amor Y tocaré tu cuerpo Déjame llevarte a un lugar de placeres A tocar esa suena que ni siquiera tú querés Deja que te muerda por distintos lugares Toquemos nuestro cuerpo sin tiempo, sin tiempo Despacio, sensual Hagamos el amor hasta que nos vea más Dime despacito si te excita y te empujas Tú ya sabes cómo suena Con José y Mati Óyeme, óyeme, quiero hacerte el amor, el amor Y tocaré tu cuerpo Óyeme, óyeme, quiero hacerte el amor Y tocaré tu cuerpo Ahora, con cariño, igual que me ayudó con esta canción Les presentaré a mi amigo Mati Que lo dejaré en el escenario Para que lo deliste con su voz Un aplauso para él, por favor Quiero amanecerlas lentamente Es así Hoy vine para hablarte de cosas que jamás A otra persona que te compare No vas a comprender si acaso alguna vez Maltratar tu querer En mi volver a amar A golpe de fracasos